sólo aquí estamos en la joyería hugo chavarría si hubiera hubo chavarría le ofrece todos los narices de matrimonio y compromiso venga aquí en heredia en heredia centro joyería hugo chavarría al puro frente del bar chomas barro aquí en heredia joyería hugo chavarría todo ganillo de matrimonio y compromiso